Porque conocemos el secreto, el misterio y conocemos como curar y también como enfermar a una persona Pero no utilizamos el mal, utilizamos el bien siempre y cuando nos lo piden Hermanos queridos, les digo lo siguiente, el secreto para el amor lo tengo yo y yo sé hacer mis trabajos Yo hago trabajos espirituales, las personas que vienen a mi consultorio en sus casas No tienen ni que prender saumerio, ni riego, ni baño, no tienen que hacerse visibles para que todo el mundo lo sepan ¿Cuántos gerentes de banco que me visitan a mi? ¿Cuántas personas de la gobernación, de la alcaldía, del senado, personas del común que me visitan? ¿Y qué tal yo mandarlos a que prendan cosas en su casa si esto es de absoluta reserva? ¿O que se apliquen hierbas? ¿O yo echarles cosas para que lleguen oliendo a exotérico? No mis hermanos, yo todo lo hago espiritualmente, porque soy el avatar de la nueva era La palabra avatar es el iluminado, el científico espiritual de la comunidad universal y mundial del pensamiento Gracias al astro rey, gracias al todopoderoso llamado mundo energético y cosmos Como lo llamo yo, algunos lo llaman Cristo, otros lo llaman Krishna Para mí es el universo, el elemental Gracias a él queridos hermanos, yo puedo decirle a usted Cómo salir adelante y sacarlo adelante inmediatamente Cantidades de personas que me visitan Que me llaman aquí a los números que aparecen en pantalla Mi teléfono, 320-257-0666 El 70% de las personas que a mí me visitan El 70% de las personas que a mí me visitan Son testimonios El 30% son trabajos, porque vivo entregando trabajos diariamente Interceptible Cristina Te Kaufen El 70% El 70% El 70% El 70% Loximadamente Es un 70%